Seguro que hace tiempo que las seguidoras de Taylor Lautner esperaban esta noticia. Y es que se ha sabido que el actor de Crepúsculo está soltero y sin compromiso. Aunque la noticia sale ahora a la luz, el guapo de Taylor lleva libre desde hace meses, cuando terminó su relación con su novia María Aguero Paulos, a la que conoció en el rodaje de la película Tracers en el año 2013. Aunque poco tardaron en pasear su amor por el sojo neoyorquino, lo cierto es que ahora han decidido separarse y buscar el amor en otras parejas, aunque no han renunciado a tener una relación exclusivamente de amistad. Taylor, quien ha mantenido relaciones sentimentales anteriormente con Lily Collins y Taylor Swift, se considera un novio fiel que cree que la honestidad es vital para cualquier tipo de relación. Así que si alguna de sus fans reúne esas cualidades, que no duden en desplegar sus encantos para conquistar al actor.